Tres personas heridas y afectaciones en varias viviendas por la caída de una antena es el balance del vendaval ocurrido en la madrugada de este martes en el centro de Bogotá. El fuerte estruendo a la una de la mañana sorprendió a los vecinos del barrio Belén ubicado en la calle Sexta con Carrera Tercera. La causa, la caída de esta antena de comunicaciones de más de 10 metros de altura sobre los techos de al menos cuatro viviendas de la zona. Daño todo lo que fue la pieza del tercer piso, daño todo el tejado, tumbó los parales donde se iba a ir el techo de madera. La emergencia dejó tres personas heridas que fueron valoradas en el lugar. A un vecino lo hirió, le dañó el tabique, un vecino de al pie de la casa mía. Y es que según el IDEAM por estos días se presentarán en el país fuertes vientos. Es muy probable que esta situación se vuelva a repetir. Estamos con la primera temporada lluviosa del año en curso, la cual se espera se extienda hasta mediados del mes de junio. En Subateusaquillo, Chapinero, Kennedy y San Cristóbal también se presentó caída de árboles y daños en postes de alumbrado.